Los jugadores con más Champions ganadas En primer lugar está Francisco Gento, que ganó 6 orejonas con el Real Madrid En el segundo lugar está Cristiano Ronaldo, que ganó 5 orejonas con el Manchester United y el Real Madrid En el tercer lugar está Alfredo Di Stéfano, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid Y en el cuarto lugar está Paulo Maldini, que ganó 5 orejonas con el Milan En primer lugar está Alessandro Costa Curta, que ganó 5 orejonas con el Milan En el segundo lugar está Karim Benzema, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En el tercer lugar está Gareth Bale, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid Y en el cuarto lugar está José María Zárraga, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En primer lugar está Luka Modric, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En el segundo lugar está Toni Kroos, que ganó 5 orejonas con el Bayern Munich y el Real Madrid En el tercer lugar está Casemiro, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid Y en el cuarto lugar está Dani Carvajal, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En primer lugar está Marcelo, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En segundo lugar está Isco, que ganó 5 orejonas con el Real Madrid En tercer lugar está Andrés Iniesta, que ganó 4 orejonas con el Barcelona Y en cuarto lugar está Samuel Eto'o, que ganó 4 orejonas con el Real Madrid Barcelona e Inter de Milán En primer lugar está Lionel Messi, que ganó 4 orejonas con el Barcelona En segundo lugar está Sergio Ramos, que ganó 4 orejonas con el Real Madrid En tercer lugar está Clarence Iduruf, que ganó 4 orejonas con el Ajax, Real Madrid y Milan Y en cuarto lugar está Rafael Varane, que ganó 4 orejonas con el Real Madrid En primer lugar está Xavi Hernández, que ganó 4 orejonas con el Barcelona Y en el segundo lugar está Mateo Kovacic, que ganó 4 orejonas con el Real Madrid y el Chelsea Dale like para más contenido